¿Qué hubo gente linda? Duz por acá Hoy en nuestro nuevo capítulo de la guía del Teno Vamos a ver los rescates en algunas prisiones Grineer Al contrario de nuestra serie sobre espionajes En esta vamos a enfocarnos en velocidad En cómo rescatar a nuestros prisioneros de la manera más rápida y eficiente posible Como ustedes saben en las salidas diarias Los rescates son una misión bien recurrente Y que a veces puede crear algún tipo de problemas Sobre todo porque no conocemos del todo los atajos que se pueden tomar Y cómo podemos llegar a la prisión de la manera más rápida Y rescatar a nuestro prisionero de la forma más eficiente Así que si estás interesado o interesada en saber Los atajos y las maneras más rápidas de rescatar prisioneros Quédate conmigo este ratito que ya empezamos Ahora bien Para los efectos de este video vamos a ver un total hoy de 4 prisiones Grineer Las 4 prisiones se puede decir normales Y para ello vamos a utilizar el Warframe Limbo ¿Por qué el Warframe Limbo? Muy sencillo Y es el hecho de que Limbo tiene la habilidad de mandar al vacío a los prisioneros Y evidentemente esto evita que los prisioneros mueran o reciban algún tipo de daño Por eso es que Limbo es un Warframe extremadamente bueno para este tipo de misiones Así que con eso fuera del camino Empecemos Bien, primera prisión Esta prisión es en la nave Esta prisión nada más nos sale Si vamos a las naves Tomamos a la derecha de la prisión Y simplemente seguimos por este camino que ven ahí Rompemos este ventilador Y entramos a la prisión Matamos a este que está aquí En las salidas diarias pueden variar la cantidad de enemigos Incluso las prisioneros pueden estar en los pisos en el piso de arriba Pero aún así esta es una prisión que es bien fácil Este tipo de prisión solamente nos aparece en los mapas que son como naves En las misiones que se desarrollan dentro de las naves Aquí vemos al objetivo, simplemente lo mandamos al vacío y vamos a salir por donde mismo entramos Repito, en este caso el atajo está siempre a la derecha cuando entramos a la prisión No importa por donde entremos siempre nos va a quedar a la extrema derecha Si entramos por la derecha solamente tenemos que seguir recto Pero si entramos por acá, por donde estamos saliendo ahora Entonces nos queda completamente a la derecha Y ahí es donde está el atajo Nosotros vamos a llevar al prisionero a la salida Y bueno, vamos entonces a nuestra segunda prisión Bien, segundo rescate Este nada más nos sale en mundos desérticos o mundos abiertos Tomamos por acá arriba, ignorando al enemigo que está ahí abajo Entramos por acá y ya estamos aquí directamente en la prisión Al igual que en la prisión anterior Esta prisión es bien sencilla Lo único que tenemos es que despachar los enemigos de manera rápida Y lo complicado puede ser encontrar al prisionero Porque normalmente en las salidas diarias hay muchísimas, muchísimas celdas para hackear Entonces lo ideal es que te organizes con tus compañeros Y bueno, juntos básicamente hackeen las celdas Igual que la vez anterior Mandamos al prisionero al vacío y nos vamos de aquí Repito, el corte de camino o el atajo para esta prisión está por arriba Siempre ir por arriba, ignorando completamente la parte de abajo Porque en cuanto entremos a la prisión Saben que nos van a sonar la alarma y es una pérdida de tiempo Así que llevamos al prisionero a la salida Y continuamos a nuestra tercera prisión Bien, prisión número 3 Esta nos sale en mundos donde no son desérticos Pero son mundos abiertos como los astilleros de Sedna por ejemplo Acá igual, tomamos todo el tiempo hacia la derecha Y como pueden ver acá hay un pequeño hueco Este es el que vamos a tomar Por aquí vamos a bajar Y ya estamos justo dentro de la prisión Vamos a encargarnos de este Y empezamos el hackeo Repito, acá la entrada está siempre a la derecha Igual que en la primera que vimos Por donde quiera que entremos Siempre el atajo va a estar a la derecha de la prisión Mandamos el prisionero al vacío Y simplemente salimos por donde mismo entramos Y ahora continuamos para nuestra cuarta y última prisión Bien, esta es nuestra cuarta y última prisión Esta nada más nos sale en los mapas tipo asteroide Y esta es probablemente la más difícil de las Vamos a decir de las prisiones normales Acá simplemente cuando estemos frente a la puerta Tomamos a la derecha Y acá a la derecha no nos dejéis engañar por este hueco que está aquí Sino que es este otro que está acá Acá nos acaba de sonar la alarma Pero sin pánico porque cuando bajamos aquí Justo estamos dentro de la prisión Y empezamos inmediatamente a hackear las celdas A ver si lo encontramos No está de este lado Entonces eso quiere decir que está del otro Simplemente hackeamos las celdas hasta que lo encontramos Repito, en este caso, en este mapa El atajo igual está a la derecha Y no es dejarnos engañar con el ducto que está enfrente Sino es normalmente el ducto que está pegado al otro lado de la pared De todas formas, si no encuentras el atajo en un ducto Tiene que ser el próximo El otro que está justito al lado de sí Entonces ahora vamos a buscar la salida Ya que tenemos al prisionero dentro del vacío Buscamos la salida Que a veces este nuevo sistema de indicaciones me marea un poco Buscamos la salida Y bueno, listo Hemos concluido Este rescate de manera rápida Y satisfactoria Bueno gente linda Muchísimas gracias por haber visto este video Si les sirvió de ayuda, les interesó O simplemente les gustó Por favor, consideren dejar un like Suscríbanse a mi canal Para más contenido de Warframe Y estén atentos al próximo video Sobre los rescates express En la próxima vamos a ver los rescates corpus Así que nada Que pasen un buen día Donde quiera que estén Se cuidan todos Y nos vemos a la próxima Chao, chao